Una historia que parece nunca acabar para los habitantes de la comunidad Nueva Israel de San Salvador. En las últimas horas tuvieron que abandonar sus viviendas debido a las lluvias que amenazan con una nueva creciente del río Aselguate y llevarse todo a su paso. El temor es por el dique, que a veces crece y se vuelve un peligro para todos. No desde acá, sino que hasta abajo. Unas familias que todavía no han querido abandonar sus hogares, pero esto ya está aquí ya bien peligroso y aquí solo estamos esperando, quizás que pase lo peor porque ya todo está colapsando. ¿Y la mayoría ya evacuamos? Ya la mayoría ya evacuamos. Se han evocado lo que son una familia, lo que es el puente, ¿verdad? Se evacuó y hemos venido a verificar aquí sobre la zona, ya que hay tres familias que no quieren salir. En el lugar son pocas las familias que deciden quedarse en sus hogares, justificando que no tienen otra alternativa para irse. El centro escolar habilitado como albergue ya no da abasto, ni tampoco el provisional que se han tomado los mismos habitantes. Puedan agilizar porque la verdad es que los centros donde hay gente ya está lleno y ahorita algunos que nos hemos quedado ya no tenemos para donde irnos. Hemos tomado debido a la situación que estamos presentando, pues nosotros somos del pasaje El Milagro, donde también hemos salido afectados. Aquí las personas hemos tomado esta Casa de la Cultura como un albergue provisional, ya que no tenemos donde vivir ahorita. Es nuestro lugar más cercano para poder sobreigualdar nuestra vida. Piden el apoyo de las autoridades para la intervención inmediata del sistema de energía eléctrico en la zona, pues debido al derrumbe, muchos postes están a punto de caer. Damos ayuda, estos cables van a colapsar. Ese es el problema, que venga acá, protección civil, porque esas casas ya están ondas por bajo, así que necesitamos acá lo más pronto posible. Nos vamos a electrocutar. El gobierno se comprometió que tras pasar esta emergencia se le reconstruirán sus viviendas, la cual tendrá un valor de 10 mil dólares cada una. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.